El de hoy va a ser un mega tutorial. Va a estar centrado en un tema hermoso que canta George Benson. Este tema lo grabó con un pianista argentino que se llamaba Jorge Dalto, que era un pianista súper talentoso. Les recomiendo un video que hay por ahí de Jorge Dalto tocando en el programa de Badía y Compañía y van a ver que es un súper pianista. En la versión del disco hay un solo de piano, también de Jorge Dalto, que es muy, muy hermoso. Quiero aprovechar este video para hablar de varios conceptos que tienen que ver con la música, con la armonía y con la forma en que tocamos y que improvisamos los guitarristas. Primero les voy a mostrar la armonía del tema. El tema tiene una introducción donde George Benson hace un solo escateado, donde toca la guitarra y escatea. Basado básicamente en la escala pentatónica de Fa menor. Y después el tema arranca con una espera, Fa menor, donde sigue soleando Benson y arranca la canción. Acá fíjense, tengo Fa menor, Fa menor más 7, con novena, Fa menor 7, podría usar Fa menor 6, o yo creo que el acorde que hacen ahí es Si bemol trecena, que es muy parecido, muy parecido este acorde al Fa menor 6. Y ya está, ustedes pueden usar cualquiera de los dos. Usa este ahí, vuelve al Fa menor. Re bemol 9, un compás entero, en Sol, Sol, Se, Mi, dos, siete, nueve más. Segunda vuelta. Y ahora cada uno, la mitad. En la segunda vuelta hace medio compás de Sol, Semidisminuido y medio compás de 2,7, nueve más. Y va a Fa menor 7, 9. Y para ir a la parte B hace este pasaje. Termina la parte A. Fa menor 7, 9, la 7, mi bemol menor 7, 9, la 7, mi bemol menor 7, 9. Hermoso pasaje. Hermoso pasaje. 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 ¿Qué hizo? Mi bemol 7, 9, la bemol trecena, re bemol más 7, Si Bemol con trecena bemol y novena aumentada y repite medio tono abajo re menor 7 y 9 sol trecena sol menor 11 sol trecena sol trecena do 11 do 7 y 9 y vuelve sol trecena sol trecena sol trecena bien la melodía es muy hermosa bien la melodía bueno otra parte que me gusta es cuando Benson hace los solos escateando cantando y tocando lo mismo o sea lo mismo que toca en la guitarra lo canta y eso me parece una cosa súper interesante la otra vez leí algo muy impresionante y es que nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales y que parece que cuando uno escucha se activa un hemisferio y cuando uno habla se activa otro hemisferio y esto me pareció muy importante desde la música y que nos puede servir además para la vida en general hasta para la vida conjugal podríamos decir cuando uno habla se activa un hemisferio del cerebro que no es el mismo que cuando uno escucha por eso generalmente nos pasa que no escuchamos lo que decimos hablamos y no escuchamos lo que decimos Carl Jung hablaba de sincronizar estos dos hemisferios y eso es algo que pasa cuando hacemos este escat estamos en escala metatónica de fa menor generalmente algo que nos pasa a los guitarristas es que tocamos mucho por dibujitos, por escalas y generalmente los dedos van más rápido que el oído tendemos a tocar más de lo que escuchamos o sea que no escuchamos todo lo que estamos tocando en cambio cuando entramos en esta dinámica del escat si o si estamos escuchando lo que tocamos porque estamos cantando lo mismo entonces yo los invito a que prueben esto si quieren con la escala metatónica y empiecen no tocando toda la escala si no busquen una frase que les guste y van a ver que van a entrar en otra onda que se empieza a sincronizar los dos hemisferios y van a sentir la música y van a tocarla de otra manera pruébenlo y no pasa por cantar súper afinado ni nada de eso si no pasa más que nada por escuchar qué es lo que están tocando ahora yo les voy a mostrar un poquito esto B Gracias por ver el video Ahora, fíjense que otra cosa que pasa es que nosotros generalmente cuando estamos tocando y estamos basados en una escala, por ahí estamos pensando mucho a ver si estamos tocando en la escala. Y por ahí tocamos una nota que está fuera de la escala y enseguida decimos, uy, hay una parte de nuestro cerebro que dice, no, eso que estás tocando está fuera de la escala, está mal. Y en realidad no está mal, es una nota disonante. Van a ver que cuando están tocando lo mismo que están cantando, les va a pasar que van a empezar a escuchar y les va a sonar bien, aunque les puede sonar loco, les puede sonar disonante, fuera de la escala o lo que se llama tocar outside, pero no les va a sonar mal. Porque el cerebro creo que está funcionando de otra manera. Pruébenlo. Bien, para los que estén un poquito más avanzados le tiro también una escala de Fa menor melódica. Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi natural, Fa, Sol, La, Si, Do. El Si es bemol, ¿no? Yo los animo a que prueben esto, de que se pongan a tocar y a cantar lo mismo y van a ver que cuando están tocando empiezan a escuchar eso que están tocando y si bien pueden tocar una nota que sea disonante o que esté fuera de la escala, van a escucharla como eso, pero es algo que lo van a escuchar y al escucharlo le van a encontrar un sentido musical. ¡Suscríbete al canal! Y agarra una frase Y agarra una frase ¿Qué más se va desarrollando? Y agarra una frase Pasa eso que arrancas a tocar y la música te empieza a llevarte Melodía Otra cosa muy bonita es para estudiar es esta melodía y estudienla siempre en relación a los acordes Seguimos a otra escena Ahí está todo alterado el acorde Fíjense este acorde Fíjense este acorde, funciona como este Fíjense este acorde, funciona como este acorde es un acorde de la música y esta vuelta armónica es hermosa, fíjense que son todos segundos, quintos, primero dominante del segundo, si bemol esta modulación es hermosa, medio tono abajo Sol menor oncena Sol trecena, trecena bemol, do oncena y vuelve y termina con este tema, fa menor pueden jugar arriba de la base, es muy lindo para improvisar, es muy lindo para empezar a cantar y dejarse llevar cantando, no solamente tocando, no se desconecten de eso y bueno, después cuéntenme, comentenme ahí abajo si lo probaron y si les pasaron cosas ya saben, los que quieren clases, me escriben ahí abajo, tienen toda la data yo doy clases acá en Buenos Aires o por internet a todo el mundo también hay unos links de aportes con los que quieran ayudarme con mi trabajo a mí me sirve un montón y también pueden pedirme música o canciones o análisis sobre guitarristas, sobre estilos, a mí me encanta bueno, nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!